La vida es corta como la noche oscura, aprenda a vivirla como un amanecer, aunque el camino sea errante César, besas, madres de Mientras más miro al pasado, recuerdo promesas que un día aparté Dos rosas fueron tu regalo, las mismas que encima yo me desangré Ahí aprendí a quedarme solo, encontré caricias donde no pensé Aprendí de mis errores y a mis demonios ya los perdoné Minuto a minuto vemos pasar, quisiera poder olvidar problemas que con mi mente saben jugar A veces siento que mi corazón no aguanta más y se me va la esperanza de que algo va a cambiar Pero escucho esa voz que está a mi lado, me dice no te rindas que aún no lo has logrado Tú que me has enseñado a olvidar muchas cosas del pasado, del pasado Buenos y malos momentos es cierto, ayer murió otro en el gueto, algo es muy cierto La vida se trata de momentos, disfrútalo como si el día de mañana no aparecerás despierto La vida me trató muy mal, no me supe arrodillar, me quisieron ver mal Hoy solo quiero luchar y de mi vida poder disfrutar Mientras más miro al pasado, recuerdo promesas que un día pacté Dos rosas fueron tu regalo, las mismas que encima yo me desangré Ahí aprendí a quedarme solo, encontré caricias donde no pensé Aprendí de mis errores y a mis demonios ya los perdoné Dices las cosas tan crudas que si no me amaras pensaría en perderte Noches caminando sin rumbo, buscando una pastilla para poder verte Mamá siempre cuido a este niño, ahora es mi turno para poder quererte Recuerda que eres tú quien escribe, tú y encer tus sueños saliendo más fuerte Ven, mira el cristal, estás junto a mí No te puedo tocar, muy lejos de aquí Tú me cuidarás, dentro del cristal, dentro del cristal Tú me cuidarás, tú me cuidarás Besos del cristal, besos del cristal Para olvidar, no te puedo olvidar Cumpliré promesas, seguiré tu bondad Seguiré tu bondad